Bien, en un momentico tenemos un gran invitado que nos estará hablando de sus nuevos proyectos, especialmente teatrales. Pero también es importante el cuidado de la salud de los dientes. Uy, sí. El tema y el tratamiento de dientes dental es fundamental. El doctor Ciro Garnica tiene unas recomendaciones especiales como es costumbre cada semana. Muy buenos días. El cepillado dental debe ser muy agradable. Por lo menos debemos gastar tres minuticos cepillándonos los dientes. Ojalá colocar una canción, una música ideal para que sea muy, muy agradable el cepillado. Importante también seleccionar un buen cepillo dental. El cepillo dental debe cambiarse por lo menos cada tres meses. No dejarlo en el lavamanos, no dejarlo tirado, porque el cepillo recoge muchas bacterias. Igual nos podemos enfermar de gripa, dolor de garganta por un cepillo mal cuidado. Evitar los hábitos, los malos hábitos, como llevar hielo en la boca, como masticar objetos duros, lápices, cortarse las uñas. Esto hace que los dientes se deterioren. Evitar los cambios de temperatura muy bruscos. Comer un helado y después tomar café. Esto afecta el nervio del diente y lo hace y los vuelve muy sensibles. Evitar los ácidos. Hay gente que chupa limón, sal y no se enjuaga los dientes y se va perdiendo la protección del diente que es el esmalte. Con estos tips podemos lograr nuevamente el éxito en la sonrisa y una salud oral ideal. El doctor Garnica que nos acompaña, ¿no? Con mucho entusiasmo también con el tema odontológico. ¡Gracias!